¿Qué es el partido de Duma? Un fallo que tiene pendiente. Vamos a conversar con Neftalí Jaén. Él es, en este caso, él es abogado y hace algunos análisis y también casualmente presentó hace un par de días un tema casualmente contra RM por el uso de los símbolos, ¿no? Pero vamos a iniciar primero, señor Jaén. ¿Qué le parece lo ocurrido en las elecciones de ayer domingo? Bienvenido a Duma Informe y adelante. Saludos, Duma. Bendiciones para todos en este inicio de esta nueva semana productiva para todo Panamá. Definitivamente que había que prestar atención para los que estamos pendientes en el desarrollo del mundo de las ciencias políticas, lo que acontecía en la primera elección primaria del partido realizando metas para escoger a su candidato a presidencia hacia las elecciones del año 2024. Todos fuimos testigos que en la mañana estuvo bastante flojo. La participación mermó al mediodía y se mantuvo un poquito ahí en el resto de la tarde. Sin embargo, al final de la jornada, en punto a las cuatro de la tarde, ya el Tribunal Electoral empezaba a recibir la transmisión extraoficial de los resultados y el partido para hacer su primera elección primaria termina con un 24.7%, casi que el 25% de 234.000 votos acudieron a votar. Podríamos redondear en unas 58.000 personas que emitieron su voto en ese partido nuevo, en estas contiendas, en estas líneas politiqueras. Así puede que en cuanto a eso, en el mundo de las ciencias políticas, una elección primaria que tiene arriba del 25% es aceptable. No se puede considerar para nada que fue un fracaso indistintamente de que habían otros candidatos que pareciera que fueron a llenar currículum o querer participar. Porque sí, porque pues su porcentaje de votos que sacaron fue mínimo en comparación al dueño del partido y al que lo preside, que es el presidente Ricardo Martinelli. A lo que hablábamos, por lo menos debería ser diferente en el PRD y en Cambio Democrático, que si hay varios candidatos. Por lo menos Cambio Democrático tiene dos, ¿no? Y el PRD, bueno, también tiene dos o tres fuertes, como quien dice, ¿no? Sí, sí, la próxima elección, de acuerdo a los calendarios electorales forzados por el Tribunal Electoral, que nos encasilló a que todos los partidos realizasen primarias presidenciales en el mes de junio o julio del año anterior a las elecciones, la próxima que continúa es el domingo 11 de este mes, en donde le toca el turno al PRD. Y todos sabemos también que el favorito, el consentido por parte del Poder Ejecutivo del actual gobierno es el vicepresidente de la Sazón, José Gabriel Carrizo. Ese es el consentido, porque es pues el que tiene los contactos al interno del órgano ejecutivo. Y también se hace del apoyo de uno que otro diputado. Así que ahí va a haber una contienda un tanto más reñida con relación a los otros candidatos, como son Crispiano Adame, actual presidente del órgano legislativo, el exsecretario general de ese partido, Pedro Miguel González, también, que representa alguna cantidad de votos, un porcentaje que se va a demostrar cuánto va a obtener. Y el resto puede que algunos todavía no sabemos si en realidad están participando o no, pero creo que ahí son nueve u once candidatos. Así puede que la comparación va a ser diferente y también que estamos hablando de un partido de 700 mil miembros, como lo es el PRD, va a ser totalmente distinto y tiene que superar para que se considere también aceptable en estos análisis de las ciencias políticas, tiene que superar ese veinticinco por ciento de participación de su membresía legalmente inscrita y facultada para votar. Vea, volviendo al tema de Ricardo Martinelli, se envió dos mensajes, ¿no? Sobre todo a miembros, en este caso, del Ministerio Público y del órgano judicial. Creo que señaló como que le habían pagado o algo así a un fiscal y también a la jueza como que dijo que no le importaba la decisión que tomara. Está pendiente el tema de, bueno, qué va a pasar en ese caso, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Sí, mira, para ponerlo como un poco, ubicarnos en el tiempo y en el espacio. El viernes pasado, hace ya tres días, culminó la audiencia por el caso de la audiencia denominada el caso New Business. Y ahí, pues, ya la juez manifestó que ella va, pues, esto, a acogerse a lo que le permite la ley, que es emitir su decisión dentro de unos treinta días, tal vez antes. El presidente, el expresidente Ricardo Martinelli, recordemos que al inicio de esta audiencia mandó su respectiva incapacidad de que tenía toda esa certificación por parte de los médicos privados que tenía incapacidad por sesenta días. Ahora él aparece ayer domingo en esa elección primaria y le manda el mensaje directo a la juez, cosa que como abogado jamás yo le hubiera podido recomendar eso, que le dijera a la juez que a él le tiene sin cuidado la decisión que ella ha de tomar. Ahora, eso también la juez se lo va a ponderar porque le va a señalar, usted no vino aquí a la audiencia, no se presentó indistintamente a través de sus abogados, encima de eso dice que estaba enfermo, que estaba malito por sesenta días, y ayer fue visto en un discurso inclusivo ya preparado que él manifestó en horas de la mañana que esperara su discurso en horas de la noche. Entonces le manda decir ahí en un tono fuerte a sus seguidores que lo tendrán que matar, que él va a seguir, y pues le dice a la juez que no le importa básicamente la decisión que ella tome. Entonces le está a él allanando el camino a la propia juez para que ella termine, bueno, como usted anda con esas malcriadeces, con esos actos soberbios, entonces aquí definitivamente usted no lo quise hacer frente a su responsabilidad de acudir aquí personalmente y me manda a decir que le tiene sin cuidado. Bueno, dice la juez aquí va mi decisión. Está por verse obviamente esa decisión. También él comete otra pifia cuando va ya saliendo de el colegio Richard Newman, va montado de copiloto en la camioneta que lo transporta, y él señala ya un acto de nivel ya injurioso contra el actual fiscal Emeldo Márquez, a quien manifiesta que le dieron un dinero con relación a este caso de New Business. Y a mí no me extrañaría que en las próximas horas el fiscal tome alguna acción legal contra el presidente Ricardo Martinelli por ese hecho. Son los dos hechos, como que dicen, más pifiosos que cometió el expresidente Ricardo Martinelli en el día de ayer domingo en el desarrollo de sus elecciones primarias. Finalmente, el tema de los símbolos del partido, ¿en qué quedó eso? La denuncia que usted presentó ante el Tribunal Electoral. Bueno, la situación que yo le plantee al Tribunal Electoral con relación a la marca registrada, RM, realizando metas, el pleno del Tribunal Electoral, entiéndase, los tres magistrados no han tomado una decisión y lo remiten para la consulta y análisis debida al departamento legal, tal como me lo comunicaron personalmente días atrás que fui al Tribunal Electoral para que ellos analicen esos detalles. No obstante, ya es evidente que las propias autoridades de ese partido, el mismo Ricardo Martinelli, ya utiliza otra especie de logo, utiliza otra especie de colores porque él no es el dueño, el partido no es el dueño de la marca registrada, realizando metas que la tiene debidamente registrada, como lo demostré y lo hice del conocimiento público y de las autoridades que le pertenece a la empresa JW Enterprise. Es importante que el Tribunal Electoral tome su participación respetando las normas del derecho internacional que rigen en materia comercial y que Panamá es signataria para este tema de las marcas debidamente registradas. Y tal vez el Tribunal Electoral, como lo establece el Código Electoral, que ahora mismo no es preciso el número del artículo del Código Electoral, en donde los partidos pueden cambiar de nombre, pueden cambiar de distintivo. Y aquí ya ha habido experiencias en ese sentido. Ustedes recordarán cómo antes el Partido Demócrata Cristiano, el de la Estrella Verde, se identificaba con nombre y logo y pasó a evolucionar a ser el Partido Popular. Así puede que aquí no nos entrañemos porque ya se ve la propia actitud de miembros del partido realizando metas utilizando otros colores y otros logos y ya no el que vinimos a denunciar, a ser el conocimiento público de las autoridades que ellos estaban prácticamente usurpando. Así es. Bueno, como no, muchas gracias entonces a Neftalí Jaén conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, licenciado. Muy amable. Buenos días. Saludos, Dumas.